Con la pista de Chivas, sé que es el resumen de las Chivas. Mira nada más las Chivitas. Te escucho, Chavo, te escucho. Este ya es gol de las Chivas. Mira qué golazo de Marco Fabián. Es el 1-1, porque el Barcelona al minuto 3 iba ganando con un golazo de Villa al minuto 3. Pero mira nada más Marco Fabián, el de las muchachitas de Ecuador. Parece que esta vez no se fue con una de ellas. Y ve qué golazo le mete al Barcelona. Y ahí va el segundo, deja de decirte la sorpresa. No. No, las muchachitas, las muchachitas que dices fue lo que sucedió en Ecuador. Mira nada más, tómala, ese señor se quiere ir a Europa. ¿Y quién crees que fue? El señor de las muchachitas de Ecuador. Mira nada más qué golazo de Marco Fabián. Que por cierto la última que se ve en el video estaba... Bueno, mejor ni la vemos, eso ya pasó. Era el utilero. Ahí va el cuarto, el tercero, mira nada más. Este fue de Gio, de Gio Casillas, el nuevo... El sub-17 campeón. El sub-17, campeón del mundo. Qué golazo. Chécate nada más. Bueno, ahí le falló la primera. Imagínate para el muchachito jugar contra el Barça. Yo creo que ya le vale un cacahuate que salió campeón del mundo con la sub-17. Y este es el cuarto. Para él lo máximo fue esto. Este no lo vi. Este que... ¿De quién fue? Fue de rebote. ¿Verdad? ¿Quién es, muchachos? No sé, no sé. Tú tienes que saber quién fue. Bueno, y Pep, claro que está diciendo... Fue del joven Verdusco. Verdusco. ¿Cómo no? ¿Otra joven figura? La verdad, la figura, un aplauso a las chivas que las odio. ¡Las odio! Pero oye, meterle cuatro al Barcelona, al equipo titular. Sí, claro. Claro, en medio tiempo hicieron muchísimos cambios. Pero de todos modos, al equipo que estaba jugando, este mismo cuadro jugó el fin de semana contra el Manju, que también perdió. Pero estaban los dos en un partidazo que le mete a cuatro las chivas. Este equipo de verdad, felicidades, este equipo tapateón, que lo odio. Pero Marco Fabián... Sí, ¿sabes? Marco Fabián. La fórmula de Marco Fabián sirve. Váyanse. Si ustedes quieren ser jugadores de primera división, invitan estos golazos. Váyanse con... Y... ¿A Ecuador? Sí, muy bien.